Había una vez un barco chiquito Había una vez un chiquito barco Había una vez un barco chiquito Tan chiquito, tan chiquito Que no podíamos navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y los pies, y los pies comenzaron a escrociar Y si la historia no te parece larga Y si la historia no te parece larga Y si la historia no te parece larga Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Había una vez un barco chiquito Había una vez un chiquito barco Había una vez un barco chiquito Tan chiquito, tan chiquito Que no podíamos navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y los primeros, y los primeros comenzaron a escrociar Y si la historia no te parece larga Y si la historia no te parece larga Y si la historia no te parece larga Volveremos, volveremos, volveremos a empezar El barco chiquito A cantar chicos